Ayer me dijeron que de vez en cuando preguntas por mi También me dijeron llorando cuando hablan de ti Si lo hubieras hecho antes de partir Si lo hubieras hecho antes de sufrir Hoy tendrías tanto, tanto, tanto amor Y solo te queda el hablar de mí Ya se va y no volverá Es mejor que ella no vuelva más Sola irá y yo no vuelvo a amar Fue traición de amor que no perdonará Cuando tengas un amor no juegues con él Porque llega el día que también Y ni cuenta te des Y lo que pasará Si tú sabes que todo mi amor Es para ti Que te quiero Y te necesito Siempre junto a mí No hagas caso De lo que te digan Si todo es mentira Piensa en nuestro amor Que no ves Como son las cosas Quieren separarnos No debes creer Nuestro amor Juntos para siempre Solo eso en sí Eras en mi vida Lo que yo soñé Eras tú el ángel Que yo adiviné Y nunca pensé Que fueras así Hoy de mi cariño Ya nada tendrás No, no lo hubieras hecho Sin antes pensar Que nos acusen Que sigan diciendo Que todo lo nuestro No debe seguir Si nos queremos Así lucharemos Préstame tus manos Mírame a los ojos Y seca ese llanto Que me hace sufrir Si tú ya lo sabes Que yo soy tan tuyo Y lleno de orgullo Las tardes En que la lluvia Nos acosaba Con una sola ¿Qué tal amigos? Soy su amigo Daniel López Del grupo Los Solitarios Para invitarlos Este 20 de enero En San Sebastián Jodalpa Que vas a festejar A ser tu patrón San Sebastián Martí Los estamos invitando Cordialmente Este 20 de enero Los esperamos No falten Sufrir Sufrir Me tocó a mí En esta vida Llorar Es mi destino Hasta el morir Lo favorito Me tocó a mí Sube los